Muy buenas noches, el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Trae para ustedes, Noticias desde Europa, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones. El pasado 22 de marzo se registró un ataque terrorista en Londres. Las autoridades locales identificaron como doctor del ataque a Khalid Massoud, de 52 años y nacionalidad británica. Massoud envistió una cercanía hacia el Palacio de Westminster a varios paseantes con un saldo de alrededor de 40 heridos y cuatro decesos, entre ellos a un policía, a quien apuñaló. Después, Massoud fue abatido. El Estado Islámico asumió la autoría de estos actos que se suman al intento de otro ataque, un día después en Amberes, Bélgica y un año de los atentados de ese mismo país. En este caso, un vehículo ingresó a gran velocidad por el boulevard principal de la ciudad, provocando que los peatones se tiraran a los costados. El conductor fue detenido por la policía y el ejército. Se encontraron armas blancas y de fuego en el automóvil. A continuación, el comentario del doctor Carlos Ballesteros. Bueno, el atentado en Londres, una vez más, sitúa la cuestión del terrorismo en un primer nivel de análisis. Esta problemática la ha vivido Europa en las últimas décadas y tiene que ver con la relación entre el mundo europeo y el mundo islámico. Pero también es, ante todo, una cuestión política. El atentado en Londres nos remite rápidamente a su antecedente, el atentado de 2005, mucho más grave que el que acaba de ocurrir y que, además, tiene como contexto específico el tema del Brexit, el tema de la separación del Reino Unido de la Unión Europea y, de hecho, también la celebración de los 60 años de la propia Unión Europea. Es un recordatorio de que hay un problema importante de integración sociocultural que está, además, vinculado con cuestiones relativas a la migración y que plantea una condición de riesgo. El riesgo que plantea este atentado básicamente es un reforzamiento del espíritu nacionalista que ha estado detrás del Brexit, pero a la vez es también un señalamiento importante de que el Reino Unido o cualquier otro país no puede enfrentar el tema del terrorismo y la cuestión del terrorismo solo. Lo que pone por delante este atentado es la necesidad de cooperación europea frente a la cuestión del terrorismo. En ese sentido, hay esta disonancia, por decirlo así, entre lo que sería la actitud británica de separarse de la Unión Europea y los requerimientos de cooperación en un tema tan delicado como este. Gracias. 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 Gracias.